Buenas tardes, estamos retomando entonces con Miguel Huenul Astorga, Peñi, hecho y derecho, que nos está contando de este potente Kimún, este patrimonio enorme que tiene Chile con el pueblo mapuche, uno de los pueblos más antiguos del mundo y de los pocos no colonizados. ¿Qué es un lucutubue? No sé si lo digo bien, un lucutubue, este primer humano, esta figura que solo la puede usar la machi. A ver, voy a ser delicado en este tema, porque si retrocedemos el tiempo, quien tenía la, por ejemplo, dirigía la comunidad, era el lonco, el conocedor de todas las fuerzas invisibles. Lonco, cabeza, la cabeza. Exacto. Y la mujer era la, cuando decíamos, algunas, se despejaban al conocimiento de las plantas. ¿Ya? Entonces, estos dibujos que se llaman Nimin, en el fondo son símbolos, ¿Ya? Estos Nimin, de una u otra manera, dentro de algunas investigaciones que se han hecho, ¿Ya? Ahí está graficado lo que nosotros llamamos, claro, está graficado en símbolos, pero ahí estaba escrita la historia de cada uno. Por eso que las diseñadoras, que son mujeres, cuando le hacían el macún a su pareja, llevaba símbolos, ¿No? Varios símbolos, pero hablaba de él, de dónde lo veía la mujer. Después, si le hacía uno al hijo mayor, le hablaba también, de acuerdo a los colores, de acuerdo a los símbolos, ¿Ya? Estaba, digamos, la historia. Lorenzo, él hizo un trabajo muy bonito de recuperar esta simbología, ¿Ya? De esta simbología que, en el fondo dice, ¿Ya? Dice, ¿Cómo se llama? Habla de historia, habla de profecías. Lo que sucede es que, como se perdió esto, es decir, más bien, las tejedoras ya quedan muy pocas, casi nada. Ya, ¿Ya? Y las que sabían, las viejitas, viejitas, se nos han ido viendo. Entonces, curiosamente, algunas... Yo tuve la oportunidad de conocer a una... La mujer... Ella hacía mantas muy preciosas, preciosas. Tenía un trabajo espectacular. Claro. El tema... El tema es que, ella teniendo siete hijas mujeres, ninguna aprendió a tejer. O sea, se fue la ñañita y se fue el conocimiento. Se perdió el quimón. Exactamente. Eso es. Entonces, cuando yo veo esta simbología, claro, yo tengo como un... A ver, un pequeño... Bueno, hay dibujos que están hechos, ¿Ya? Yo se los puedo enviar después. Entonces, yo cuando veo esto aquí, que, por ejemplo, está el pillán. El pillán sería el pillán tú. El pillán, el pillán es un espíritu, ¿Ya? Es un espíritu que viene del centro de, en este caso, cuando hay montañas, ¿Ya? O volcanes, ¿Ya? Ahí viene el pillán tú. Entonces, el pillán tú, cuando sale, ¿Ya? Bueno, hace trago, una serie de cosas. Y es un espíritu que, cuando sale, indudablemente, se conecta con el buen umap, el cielo de arriba. Y después tenemos a la Anchi Malen, ¿Ya? La Anchi Malen, hay en algunas comunidades que ni la mencionan, porque le tienen mucho respeto. Es un espíritu que vive, en realidad, bajo la tierra. Mi abuelo, cuando me decía, cuando trabajes y tengas visiones con él, no lo tienes que tratarlo mal, lo tienes que tratarlo bien, porque si no, te puedes jugar al verso. Bueno, eso lo he hecho hasta el día de hoy, ¿Ya? Y bueno, después, leo por ahí que está la Cruz Andina. Claro, está la Chacana. Sí, claro. Bueno, eso es netamente de los Aymara. Es de ellos. Y bueno, me salió algo que no sé qué está haciendo acá. Qué divertido. Ya. En todo caso. Mira, en el fondo lo que te quería comentar, como para ir redondeando. Cuando escucho tu relato, por ejemplo, y le debe pasar lo mismo también a Omara, que conoce la cultura Rapa Nui, el ritual funeral es el mismo. O sea, el taína que ya va a morir encarga a su moai, a un escultor. Después hay una ceremonia común, ¿No? Te escucho hablar de las ñañas y me acuerdo al tiro que acá en Ecuador se le llama ñaña a la hermana. Ya, ya. Ya, y en Rapa Nui, la abuela es la núa. Sí. Ya, entonces empieza a ver como encuentro, ¿No? Está el taro, está... Por favor, apáguenle un micrófono que se está repitiendo el audio. Cuando vayan a hablar, activen el sonido. Y donde dice silenciar a la izquierda, por favor. Eso, muchas gracias. Entonces, lo que a mí me pasó es que empecé a ver esta equivalencia en los relatos. Los cinco mundos, por ejemplo, que es común, ¿No? Y que estamos en el quinto. Y después uno ve la ciencia y efectivamente son cinco las eras geológicas, ¿No? Y todo este relato mitológico, estas figuras en el cielo, las serpientes, están en todos los pueblos, ¿No? Ustedes construían cúmulos también, ¿No? Que serían como especies de pirámides, ¿No? Esta idea de asumir, ¿No? Y esto se cruza con un tema científico, ¿No? Que lo vienen estudiando hace mucho tiempo, desde el 2003, un científico gringo que se llama Perren. Que lo que él plantea básicamente es que acá hubo un fenómeno catastrófico, que él lo plantea como un fenómeno telúrico-eléctrico. Básicamente grandes cambios en la estructura magnética de la Tierra, en el funcionamiento de su polo y su escudo protector, ¿No? Que la dejan expuesta a fenómenos externos, ¿No? Y de una u otra forma se empieza a generar toda una fenomenología en el aire que parte con las auroras boreales, serpientes verdes que se ven donde no se veían, en el trópico, ¿No? Probablemente es lo que ven los mayas y le llaman Quetzalcóatl, ¿No? Sí. A la serpiente verde como el Quetzal, ¿No? Y ahí vamos al mito y el culto de Quetzalcóatl, que habla lo mismo del Pachacuti, que cuando se cumpla el año 13, todo se va a dar vuelta, lo que está arriba va a estar abajo, que es lo que los científicos llaman una inversión de polo, ¿No? Y lo interesante del trabajo que realizan estos científicos es que en laboratorio van haciendo el estudio de cómo esto va progresando, ¿No? En un principio son solamente auroras boreales, pero después ya van tomando figuras, van tomando formas de donas, etcétera, etcétera, hasta que alcanzan una forma muy particular que le llaman el hombre de palo, ¿No? Que es esta figura que estamos viendo en su representación 3D. Esto se vería en los polos, donde se ubica un nuevo polo que se va trasladando en el cielo. Y es una figura enorme, boreal, gigante, que va progresando, hasta que dentro de ese progreso alcanza una forma tal en que explota. Hay una suerte de explosión atómica que arrasa con todo lo que hay en el planeta y parte como el reseteo, ¿No? La vuelta hasta que se vuelve a recuperar el campo magnético de la Tierra y empieza un nuevo ciclo, ¿No? Es un ciclo natural de reconstrucción, de reprogramación un poco genética. Entonces esta figura que te he mostrado y muchas otras aparecen en la representación, en la representación de esa figura que te mostré cuando la vemos tridimensionalmente, es como te la mostré, son como dos copas de vino invertida. Pero cuando uno la dibuja plana, se dibuja así, como un palote, en algunos casos con los brazos hacia arriba, y con dos puntitos en los lados siempre. Ya que es este otro espiral que aparece en la figura original. Eso es un pillón. Y acá les muestro cómo lo dibujan los narrajos, en Armenia, en Guyana, en Nuevo México, en España, en Tuxo, en Balcamónica, en Tirón. Y acá donde yo vivo, en la Amazonia, en el territorio Chuar, están dibujados las piedras a pocos metros de acá, ¿No? Y lo otro que veo más o menos común es esta idea de que frente a este aviso parte del pueblo huye, busca refugio muchas veces en cuevas, en las alturas, hay cuatro o tres días según el relato de oscuridad, hay una inundación, que al parecer no es por la lluvia, porque se produce muy rápido y después cae, ¿No? Que sería el relato de Tentré en Bilú, que hay Caio Bilú, ¿No? Y me llama mucho la atención lo que tú hablas del pillán, ¿No? Cuando el pillán está con las manitos para arriba, que es esta figura que está muy dibujada, es bueno, pero cuando la baja se vuelve malo. Hay muy pocos dibujos de cuando la baja, porque al parecer ahí ya no queda nadie para verlo y poder dibujarlo, ¿No? Y ahí viene después el relato, por ejemplo, me voy a ir a la Azteca, que es el más conocido, de la cultura que renace de las cavernas, ¿No? Que vuelve a salir de estas cavernas y vuelve a conquistar un poco el territorio, y en el caso de ellos, es donde construyen el templo que sacó, debajo están estas cavernas, ¿No? Acá están las cavernas de los tallos, que son muy conocidas, incluso en el mundo ufológico, ¿No? Y en el relato local aparecen estos mismos signos, al igual que en el relato mapuche, acá se habla de un brujo que esconde a todos los niños, porque después están cristianizados estos relatos, entonces el chamán es un brujo, ¿No? ¿Entiendes? Que como que se rasca a todos los niños una caverna, después vienen unas escenas de fuego, y después recuperan a los niños, ¿No? Y en estas piedras que se quemaron, es donde hacen estos petroglifos de los chamanes, no solo de esta figura, sino que de todo el relato que te comento, de figuras, ¿No? Está esta, por ejemplo, que es lo que los Rapanui conocen, es central en toda su iconografía, Makemake, ¿No? Y en la reproducción en laboratorio aparece lo mismo, ¿No? Cuando expone ya la onda electromagnética. Entonces, un poco la conclusión que yo llegaba y la que expongo en el cómics, que hay una visión desde nosotros, como occidentales, de la cultura original, como mágica, ¿No? Los españoles ven a los sacerdotes Aymara y no entienden que están calculando el movimiento de secesión de la tierra para poder saber cuándo celebrar el Inti Raimi, y ver cuál era la mejor semilla para poder repartir en un imperio que llegaba desde Chile hasta Colombia, sino que piensan que adoran al sol, porque es su visión, ellos vienen de este mundo más de ángeles, más de adoraciones, de qué sé yo. Entonces, a la conclusión que llego, que lo que nos entrega toda esta cultura es un conocimiento súper real, práctico, telúrico, como me dijo un chamán a Carlos Andes, y que nos advierte de estos acontecimientos, ¿No? En el caso de Calcán, Bilú y Territri, el relato es clarísimo, o sea, uno es el maremoto, el otro es la serpiente, lo que hemos vivido, terremotos como chileno, nada más parecía una serpiente pasando por debajo del suelo, ¿No? El movimiento, ¿No? Y el relato dice, arranquen a los cerros, porque esto se va a inundar, y los que se arrancaron a los cerros son los mapuches, los que no se transformaron en las aves, en los peces, ¿No? ¿Qué opinas tú como de esta visión? ¿Qué sentido te hace? ¿O ves algo distinto al respecto, ¿No? Lo mismo, para redondear y dejarte hablando sobre la figura de la chacana, ¿No? O la Cruz del Sur, o la estrella mapuche, ¿No? Que recoge el ciclo del año, recoge el ciclo de la vuelta mediana, la vuelta larga, y habla de esto mismo, ¿No? De cuando llegamos a cierto punto y se abre como este portal, ¿No? Este movimiento. Hay mucha gente también vinculada a la nueva era que habla como de un cambio espiritual, que lo ve como algo muy positivo. Es evidente a los ojos de todo lo que está ocurriendo en la Tierra que algún cambio está ocurriendo, ¿No? Si uno dice que de aquí a 12 años el planeta va a estar en una crisis importante, lo dice hasta la ONU, digamos, en hechos científicos, ¿No? Llamémoslo calentamiento global, como quiera. ¿Qué te parece? Bueno, la primera instancia, la relación que hay entre pueblo y pueblos, ¿Ya? Claro. Eso a mí siempre me ha impactado, fuera de eso que yo he tenido la oportunidad de estar con algunos sabios de tanto de la parte antígena, ¿Ya? Con la parte mexicana y también de la parte de Estados Unidos, ¿Ya? Entonces, sí, no hace mucho sentido, porque cuando hablamos de las cadenas, yo no sé si tú has escuchado de la palabra RENI. No me cuento, no me cuento. El RENI es un laboratorio mapuche que está bajo la Tierra. ¿Ya? Ahí trabajaban los antiguos. En este caso, mi abuelo tenía un RENI, ¿Ya? Entonces, ellos tenían la conexión abajo de donde podían, bueno, en el fondo le vamos a llamar, se centraban consigo mismos y podían anticiparse a mundos que venían a una nueva era, no sé si la palabra es correcta, ¿Ya? ¿Ya? Y también ellos trabajaban mucho las sanaciones, ¿Ya? Sanaciones de personas que eran curaciones en el fondo, entonces trabajaban con Kultrún, trabajaban con WADA, que es el razonaje, y ellos se conectaban en este laboratorio. Yo, curiosamente, aquí en Coquimbo, una de mis ideas está en tener un RENI, en honor a mi abuelo. Y para hacer prácticas, prácticas, ¿Ya? Prácticas, y en realidad, el tema esto de las aguas, a mí me ha llamado mucho la atención de ahora, de todo esto. Un hijo mío me mandó una fotografía, porque estaba viajando, venía desde el norte al sur, Chihuahua Loco, que es una parte que quiere en la región de donde estoy, hay una playa muy grande, es inmensa la playa. Bueno, ahora con estas marejadas que vieron, la playa desapareció. No quedó nada, nada de playa. Entonces, él como viaja bastante, ha ido observando esto, y me dice, están desapareciendo las playas. O sea, eso significa que las aguas están subiendo. Entonces, este tiempo del Puken, que ha sido sorprendente, Puken, el invierno, ¿Ya? Está teniendo como algunas repercusiones. Me llamó una mujer, ella es Aymara, que practica mucho de su cosmovisión, y curiosamente, ella es de la zona de Iquique, y determinaron la comunidad de donde la cual ella pertenece, y se están yendo a la montaña. Y me hizo sentido, porque yo dije, si las aguas están subiendo, ¿Ya? Y ellos perciben de que hay que subir a la montaña, bueno, yo creo que a mí me dejaron una buena tarea, a mí me encanta la Mara, me encanta, como buen lafquenche, pero también he quedado pensando en esto, así que estoy observando y mirando un poco el, hablemos de de esta zona de altura arriba, ¿Ya? Vamos a hablar de Piscoil, Micuña, y que es muy posible que hay que subir, porque si empieza a subir esto en forma muy rápida, sí, pues, puede haber unicatombe, ¿Ya? Eso, eso sería, ¿Ya? ¿Alguna pregunta de nuestro invitado ofrezco como la palabra antes de plantear otros temas? Yo le quiero dar las gracias a Miguel por su generosidad en compartir sus conocimientos, también a Mauricio, porque más que una obra de cómic, este es un compendio de conocimiento vinculado con creatividad, a los dos muchas gracias a Mauricio por su obra y a Miguel por compartir su conocimiento, yo solamente quería comentarle respecto a lo que estaba mencionando a esta inversión de los polos y este subir, este escape que hace este protopueblo mapuche hacia las alturas cuando las aguas empiezan a subir, hay una imagen bien recurrente en la gráfica mapuche sobre estos hombres con un plato en la cabeza y yo entendía que se protegían como del sol pero a lo mejor puede tener relación con esto que estaba mencionando Yoyo. Bueno, de ahí viene ese cuando se colocan el plato arriba los mapuches antiguos es porque estaban invocando a Tren Tren, el golpe de la lluvia tocaba el plato y sonaba ten, 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 claro, entonces era una plena conexión con Tren Tren dándole el agradecimiento claro, eso. Mira, a mí lo que me comentaron digamos los Kogi particularmente es un poco ese relato ese relato que es más o menos el relato común y universal que va a haber un día que va a haber cuatro días de oscuridad que no hay que asustarse y que van a bajar los gigantes a devorar a los hijos o no el mito Saturno romano incluso. Entonces no, no me no me resulta muy difícil vincularlos con con estas imágenes que veíamos antes, ¿no? Y por la similitud además en el relato, o sea, cuando todos cuentan la misma historia, estamos hablando de una historia que ocurrió, ¿no? Y el trabajo científico de estos gringos es tan notable que lograron a través de posicionar los petroglifos después de mucho tiempo, ubicar dónde habían estado posicionadas las figuras en el tiempo, ¿no? Y si uno se va al relato de Viracocha, por ejemplo, se habla de que aparece la primera figura en el lago Titicaca, ¿no? Esa es la parte más delgada de la placa en esta zona y después se mueve hacia el mar, ¿no? Y ahí van quedando todos los templos de Machuquicho y se alejan el mar y desaparecen. Recorre la falla geológica, ¿no? Entonces ahí hay un correlato, ¿no? Esto yo lo uní a los descubrimientos científicos del profesor Cordaro, un científico chileno que viene siguiendo la anomalía del Atlántico Sur, que es el hoyo en la ionósfera, en la capa eléctrica que nos protege. Ese agujero está en este momento arriba de Chile, y ocupando buena parte de Argentina con la ola de fuego y produce alteraciones a la salud, a los estados de ánimo, porque nosotros somos seres eléctricos, ¿no? En otra reunión me gustaría ahondar en eso, ¿no? Cómo se trabaja el tema eléctrico con las piedras, con los imanes, con las cavernas, con las cascadas, la ionización y la desionización según las alturas, etcétera. No, hay todo un conocimiento ahí que no, que es maravilloso y que no manejamos. Entonces, lo que me dicen los COVID y que lo están haciendo con los Rapanui, con los pueblos de Norteamérica, con un montón de comunidades, es que hay que reactivar los lugares de poder. porque el ser humano al formar parte de esta red forma parte como de la red magnética, ¿no? Imaginemos la electricidad que hay en cada uno de nuestros cerebros es como una batería de 12 voltas, es como un auto, ¿no? Imaginemos la cantidad de electricidad que millones y millones de personas y animales y qué sé yo, entonces el profesor Cordaro también empieza a encontrar eso en esta como red neuronal eléctrica y telúrica de la Tierra cómo están los ciclos de los terremotos y según él dice, logra anticiparlo, predecirlo, a raíz de que al meter la inteligencia artificial, la inteligencia artificial descubre patrones, que dice cuando la Tierra canta esta música, después de un rato va a haber un terremoto, una fuerte exposición telúrica. Entonces lo que me dicen ellos es de que hay que reactivar estos lugares de poder porque eso va a reactivar una red de protección que en algún momento va a ser importante en el poder regularizar esto o enfrentarlo de mejor manera porque si lo entendemos como un fenómeno natural es algo como el invierno, no sabemos cuándo va a llover o si va a llover mucho o poco es un fenómeno bien aleatorio me imagino yo, no creo que sea como un reloj y el relato telúrico habla de eso el tema de las aguas que tú comentas lo que a mí me dijeron los COVID y que me hace mucho sentido es que la madre tierra iba a cerrar las piernas o sea se refieren a que las fosas del fondo del mar se van a cerrar y que es probablemente lo que ocurre si es que hay una inversión de polo porque no ocurren siempre las inversiones de polo hay debilitamiento y cuando vuelve a veces vuelve el campo magnético al mismo lado a veces se invierte pienso yo que ya es pura especulación que quizás ahí se cierra y esto explica por qué el mar se sale tan rápido y ya después cuando esto se equilibra los 3-4 días se vuelve a abrir la fosa y el mar vuelve a entrar ¿no? ¿qué sentido te hace esto de reactivar la red como de la tierra no sé si una red espiritual psicotelúrica ¿qué sentido te hace dentro del conocimiento ancestral? Ah bueno mira nosotros lo que estamos activando en este momento un equipo que pertenecen aquí al centro de estudios hay una diversidad hay una diversidad en este equipo hay un solo mapuche soy el dueño del cuento ellos se ríen mucho ¿ya? y en base a una profecía vamos a empezar a reencantar los Aya Rehue ¿ya? los Aya el Aya es el número 9 ¿ya? ¿ya? y cuando hablamos de los Aya Rehue están en algunos lugares ceremoniales nuestros ¿ya? entonces hemos recuperado uno que vamos a empezar a activarlo con ceremonias todo esto va a ser el Manquehue ¿ya? después vamos a tener el San Ramón que está mirando a Peñalolén la reina está en el cordón andino ¿ya? tenemos estamos investigando la situación porque creemos que a través de la altura de estas montañas puede haber una conexión si hablamos del Manquehue es de una distancia bastante prolongada a la reina estamos hablando de Vitacura a la reina ¿ya? y tenemos visto también el Cerro Chena ¿ya? que está en San Bernardo tenemos estos tres porque estamos viendo que el Ñelol puede ser el otro el que está en Temuco ¿ya? y estamos haciendo una investigación con Peñis que nosotros los conocemos a ellos entonces preguntándole que ustedes en su ceremonia antiguas cuando estaban en los cerros ¿tenían algún cerro? entonces me decían bueno algunos lugares no recuerdan pero curiosamente hay una una mujer mapuche que tiene mucho conocimiento y nos vamos a conectar la próxima semana porque está hablando de un lugar de donde lo va a fotografiar inclusive y es un lugar bastante especial porque decía que ahí antiguamente hacían los Lepun Lepun es una ceremonia antigua y que tiene que ver con la conexión del mundo de abajo el mundo del medio y el mundo de arriba así como ustedes están en un campo de investigación nosotros también estamos en un campo de investigación y queremos llevar a cabo este proyecto de los AIA REU la conexión que había es decir la conexión cuál sería ya sería que en base a una a ver a un centramiento que le vamos a colocar una ceremonia vamos a hacer como antenas exacto y esto va a llegar a las otras personas que están en los otros lugares ya entonces una vez que tengamos los nueve los nueve REU ya bueno ahí vamos a estar en contacto y queremos llevar a cabo esto que se produzca una conexión antigua Miguel te comentaba bueno eso es exactamente lo que te comentaba que están haciendo los otros pueblos hace harto tiempo de ellos de hecho ellos me decían ya reactivamos Machu Picchu ya reactivamos Stone ahora nos vamos a Japón en esa volanda los Koginoi y se juntan con los Maori con qué sé yo seguro tienen contacto con ustedes ellos realizan esta ceremonia en la luna llena encendiendo un fuego básicamente pero para la gente que va a escuchar esto que a lo mejor está encerrado en un departamento está más en un minuto de agobio de sometimiento ¿cómo se puede hacer? ¿cómo uno se puede conectar a este internet? buena pregunta yo creo que hay un trabajo que es muy bueno por ejemplo acá este equipo están todos conectados conectados no solamente por este medio sino que curiosamente por la internet más antigua la del fuego me decían a mí claro o el humo claro el humo o el fuego ya los mapuches tienen una fuerte caso mío tú sabes que nosotros le tenemos un nombre a Venus se llama Bangualen ya y este cuando aparece porque aparece por ejemplo ahora en invierno se está ocultando en la mar ya pero en la mañana aparece acá en en la montaña ya y para nosotros es bien especial Bangualen porque dentro de las distintas versiones que nos han llegado todas coinciden coinciden y y el tema de Bangualen de los antiguos claro hacían inclusive hacían una danza claro por ejemplo Huetribantu o Huñol Tribantu ya o Machak Maru en la Marta Andina ya claro ellos hacían unas unas danzas pero las danzas estaban conectadas lógico tenían los símbolos que cada uno porque los Aymara tienen su mesa ceremonial ya nosotros tenemos nuestro regüe entonces estas conexiones que de una u otra manera yo creo que los pueblos originales se están conectando yo te he escuchado con mucha atención lo tuyo porque yo el 2023 tengo un proyecto que en realidad no le hemos colocado fecha ya pensamos que puede ser para un equinoccio a lo mejor puede ser el equinoccio de primavera y están invitados cuatro camanis dos mujeres y dos varones es decir esa es la idea de México tenemos un buen hermano que siempre nos acompaña indudablemente él dijo yo quiero estar así que está inscrito está matriculado por decirlo de alguna manera desde luego estamos viendo la posibilidad en base a los datos tener estos contactos que si hay mujeres o hombres que se dedican ya sea por ejemplo en caso a la selva nosotros teníamos en Colombia un hermano muy bueno buenísimo pero era muy viejito y bueno se nos marchó y él trabajaba en las plantas de poder el ayahuasca o el yagué que también le llaman ellos yagué en Colombia claro sí entonces él pertenecía al pueblo Cofán ya estábamos buscando tenemos un contacto con una niña que es colombiana y la estamos bueno la estamos buscando por varias vías porque como viven en la selva a veces se desconectan sí claro entonces este evento este evento tres minutos ya ya este evento está con un título bien simbólico un canto a la madre tierra con ceremonias cantos y bailes de ahí de ahí somos Miguel oye bueno en poder de la síntesis desde ya te dejo invitado para otro encuentro para que nos cuenten más de esto mismo que nos estábamos comentando me encantaría de hecho que hiciéramos un encuentro e invitáramos a gente del pueblo maori del pueblo suar que está aquí mismo y como tú me comentas de Colombia vamos a ver qué contacto podemos hacer y seguir conversando este tema que me parece me parece crucial o sea lo que yo en el fondo vi es que este mensaje de nuestros pueblos originarios es de suma importancia o sea por eso se pegaron la lata de esculpirlo en piedra de ponerlo de contarlo mil veces de bailarlo millones de veces y por eso han tenido este respeto esta comprensión de la única realidad de que todos somos uno le agradezco mucho le dejo el agradecimiento a todos los que quieran ver el cómic síganme en instagram yoyosalfate con y yoyosalfate ahí encuentran el link para poder descargar la versión digital del cómic en un mes más dos meses más Trauco va a disponer de la la versión física que la la vamos a poder compartir pero nos interesaba mucho que este material llegara de forma gratuita para que para que todos lo pudieran ver y les dejo la palabra al cierre a los participantes muchas gracias muchas gracias por la invitación que bueno mario mario peuca ya peuca ya muchas gracias don miguel muchas gracias gracias por compartir su conocimiento es una delicia poder aprender aprender algo que es tan cercano que es tan cercano a todos nosotros mismos y que no no nos han querido educar en un conocimiento que que del cual debiéramos participar y profundizar eh mucho más que que salir de esta ignorancia en la que nos han tenido sumergido tantos siglos muchas gracias don miguel muchas gracias a todos ustedes gracias yo también le doy la don miguel y a mauricio felicitaciones muchos saludos para santiago gracias amigos doyo termínese de despedir y de agradecer a su audiencia bueno le repito la la información para poder acceder al cómics busquen en instagram el 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 en mi biografía está el link yo yo salfate y y y salfate todo junto y ahí está el link yo se los voy a mandar por correo y ahí podemos seguir además conversando me interesa mucho saber su opinión y y en el fondo siempre lo he visto como esto como un tema para poder comunicarnos